La música de Quiero Ser Fiel viene inspirada de las comedias románticas de Hollywood. Entonces decidimos hacer algo que esté a la par con esas producciones internacionales, pero bien dominicanas, para recrear este sonido bien en Hollywood. Hemos utilizado una orquesta de cuerdas en vivo con músicos dominicanos. También tiene elementos de jazz que hacen que la banda sonora de esta película sea súper dinámica, súper diferente mientras va transcurriendo las escenas. Lo que más me gusta hasta ahora es que mantiene todo una línea muy coherente, tiene una línea, digamos, por ponerle un nombre, es hollywoodense a nivel de música. Y bueno, pues se integra súper bien a los capítulos que he estado viendo de la película. Básicamente tuve una reunión con Leonardo y me pidió que le entregara un demo para mostrárselo a Joe. Porque una de las cosas que quería Leonardo era que la música fuera dominicana y hecha por un dominicano. Bueno, yo creo que el truco de esto está en que tú tienes que ser primero un amante del cine, antes que músico. Y yo toda mi vida, lo que me ha apasionado y lo que siempre me ha gustado es el cine. Es una oportunidad que me llegó de manera inesperada y es algo que he querido hacer desde pequeño. Yo supe que mi sueño se estaba haciendo realidad y ahí comparto los sueños que sé que tiene Leonardo y que en este momento son realidad porque ya estamos a la elegir con el estreno de la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!